¡Ay, gordo! ¡Qué bueno que me trajiste a hacerme mis luces en mi pelo! ¡Ya me hacía falta! ¡Ay! Y mira, aquí tenía mis canitas, pero ya... Pero no te preocupes, mi amor. Te he traído la mejor estética a Estudio, atendida por el afamado estilista Jean-Pierre de Faberucci. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¡Sí, sí! ¡Jean-Pierre de Faberucci! Y nada más de decirlo me siento importante. ¡Ay, Jean-Pierre de Faberucci! ¡Y nada más de decirlo me dan ganas de tomar! ¡Ay! ¡Y lo voy a hacer! ¡Ay, no, gordo! ¡Te puedes emborrachar! ¡Ay! ¿Qué va a decir? ¡Ay, mi amor! ¡Eso es prácticamente imposible! ¡A mí nunca se me ha subido el alcohol! ¡Jaime! ¡Órale, Rucá! ¡Vamos a entrar o qué! ¡Órale! ¡Ay, gordo! ¡No me trates así! ¡Yo soy tu esposa! ¡Pues con más razón! ¿O qué crees? ¿Que es fácil vivir con una gorda chichihuanga inútil y además tener que mantenerla? ¡Chall! ¡Ay, qué absurdo! ¡Entonces yo ya no quiero entrar a la prestigiada estética de Jean-Pierre de Faberucci! ¡Cállate! ¡Ni lo dices bien! ¡Órale, atiendan a esta gorda! ¡Vamos! ¡A ver, bola de jo... ¡Ya llegué! ¡Ábrete! ¡Pero, tío! ¡Hola! ¡Le suplico más respeto a este recinto, si es tan amable! ¡Ay! ¡Y yo le suplico que le opere las ch... caídas a mi vieja! ¿No ve que las tiene todas guangas como de gallina vieja? ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale! ¡Enséñale, concha! ¡No, no! ¡Órale! ¡Que le enseñes! ¡Te va a ayudar! ¡A ver, mana, sin pena! Tranquilita, tranquilita, sin pena. Enséñame. A ver, ¿qué tal? ¡Mana, cielos! ¡Pero si las tienes bien caídas, estriadas y guangas, mana! ¡Y p*** aparte! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero le voy a explicar una cosa, mi querido señor! Esto es una estética donde hacemos cabello, pelos y maquillaje. ¡Ay! Además de j... y no te... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, oye, oye! ¡No te voy a permitir que le digas j... a Jean-Pierre! ¡Ay, ok! ¡Está bien! ¡Ya no le voy a decir j... le voy a decir m... ¡A ti es al que le voy a decir j... ¡Mana! J... ¡Jean-Pierre! ¿Quién es este individuo tan grosero y tan pelado? ¡Jean-Pierre! ¿Quién es esta vieja tan metiche? Mire, joven, no le voy a permitir... ¡Sí! Siéntate. Estás muy estresada. Pero no te preocupes, Ruka. Con este tratamiento se te va a quitar el estrés. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa la caquis? ¿Quieres? ¡Ay, la caquis! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces seguro esta se llama la miadis? ¡Ana, no! ¡Por favor! ¡No me la insulte! ¡Que es una de mis más finísimas clientas! ¡Cielo! ¡Ay, sí! ¡De las más finas! ¡Y de las más rucas también! ¡Pero no se preocupe, Ruka! ¡Ahorita le vamos a quitar acá lo vegestorio con este tratamiento rejuvenecedor! ¡Cabla la boca! ¡Órale! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¡Si la dejo seguirán despreciándonos como lo han hecho toda su vida! ¿Estos ricos burgueses creen que por tener dinero van a poder vernos por encima del hombro? ¡Yo ya estoy harto! ¡Y tenía razón Hugo Chávez! ¡Bésame los pies! ¡Órale! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco si empezara a patearla y arrastrarla por el suelo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡A las escaleras! ¡A las escaleras! ¡A las escaleras! ¡No! ¡No! ¡No, no le pegues! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Casito! ¡Ven de inmediato! ¡Hay 69 procesos! ¿69?! ¡El que les voy a dar, Rukas! Órale! ¿Qué pasa, señora? Este señor ya nos insultó, nos hizo daño. ¡A todo! ¡Sácalo de inmediato! Señora! ¡Mi Jason! ¡Mi Jason! ¡Qué maldito! ¡Entrale! ¡Órale! ¡Ay, qué rico! ¡Muevelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Entrale, entra, entra! ¿Dónde vas, simplemente? ¡Mira, hay una anciana! ¡Ja, ja, ja! Échame la botella. ¡Vos ya te la acabaste! ¡Vamos por Austria! ¡Vamos por Austria! ¡Carnalito! No, hombre, ni Jenny. ¿Pero qué anda haciendo por acá? Pues mira, me dio acá por hacer justicia política y social y pues ando dándole acá unas lecciones a las señoras encopetadas. Y al rato voy a darle unas lecciones a los... ¡Tos estos! ¡Dale, hombre! ¡Dale una calentadita! ¡Sí, Jacinto! ¡Calentadita! ¡Te voy a dar yo a ti, ruca morbosa! ¡A ver! ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¡Ay! ¡A ver, mi Jacinto! ¡Ven a ayudarme, ¿no? ¡Está bien sabroso aquí el sándwich! ¡Ay, yo relevo! ¡Jaire! ¡Vas a dejarte un desconocido! ¡No le pegue! Tienes razón. A mi vieja Zoro le pego yo. ¿Está claro? ¡Órale! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Daleo! ¡Con la permisa! ¡Voy por la pistola! ¡Ay, yo te acompaño! ¿Cómo ves al... ...nomás dijeron pistola y sale corriendo de volada? ¡Ay! Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ah, cielo de la calentadita! ¡A ver! Jacinto, estás despedido. Sí, 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 sí. Pues él no necesita de tu mísero trabajo mal pagado. Porque de ahora en adelante, Jacinto será la estrella de la estética. ¡Jean-Pierre de Carlo, duende! ¡A el largo! ¡Yo también el largo! ¡Ah, no, 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 no! ¡De aquí no se van sin pagar, eh! Después de todos los atropellos que hemos sufrido, ¿tú me pretendes que te paguemos? ¿Por qué creías que los atropellos eran de a gratis o qué, ruca? ¡Órale! ¡Poquínenle! ¡Mocosas burguesas! Si ustedes traen la marmaja, ¡presta! ¡Órale! ¡Ábrete! ¡Sáquese! ¡Ay, mi propina! ¡Dejan estas gordas inútiles! ¡Hombre, mi genio! ¡Qué gusto volver a verte! ¡Y mira nomás! ¿Dónde vengo a encontrarte? ¡Ya todo un empresario! ¡Pero no te preocupes! ¡Tú vas a ser mi chalán en la nueva estética! ¡Jean-Pierre de Carlo Duen! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, Jaime! ¿Yo qué voy a hacer? ¡Tú vas a hacer la cajera! ¡Órale! ¡Vámonos a cobrar! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo está Jean-Pierre Fabirouche? Lo que pasa es que tengo una cita con él porque va a arreglarme para mi boda. ¡Ay, pues no está! ¿Cómo ves que lo metieron a la cárcel? El muy marica Gandaya Naco se violó a un pequeñito de ocho años y a su abuelo de sesenta. ¡Ay, pero en serio! ¡No! La verdad no, pero se oye más poético que decir que el muy marica huyó con su conductor este famoso de un programa de chismes. ¿Cómo, pero? ¿Y ahora a mí quién me va a arreglar para mi boda? ¡Ay, chamaca! ¡No te preocupes! Estás frente al mejor estilista de habla hispana y áreas conurbadas. ¡Su nombre! ¡Rampierre de Carlos Duende! Y yo, Jacinto A, su ayudante. Y yo, concha, la cajera. ¡Ella te cajera! ¡Órale! ¡Ay! ¡A las cajas! ¡A ver, chula! ¡Pásale! ¡Ay, qué sabroso! ¿Qué vas a querer? Una despuntadita y un choc. ¡Claro que sí! A ver, toma. Vas a quedar preciosa. ¡Venga, venga! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, tranquila, mi reina! Vas a quedar preciosa. Deja trabajar al maestro. ¡Ruba ese pelo! ¡Oye, esa es línea de mi boda! ¡Y estas rucas! ¡Pues me pediste un corte loco, ¿no? ¡Ay, pero! ¡Más bien la loca eres tú! ¡Oye, yo te pedí un chongo! ¡Te pedí un chongo! Y, bueno, una despuntadita, pero no así. ¡Ay, me desesperas! ¡Pues es que tienes las puntas muy largas! ¡A ver! ¡Ay, pero ya no le cortes más! ¡Ya no le cortes más de lo que te da esto! ¡Ahorita te lo emparejo! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no! ¡Usted, largo de aquí! ¡Yampierre! ¡Yampierre! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Ay, justo al día de mi boda! ¡Oh! ¡¿Lo que me sentía, hombre?! ¡Tranquila! ¡No ofendas al maestro! ¡A Jean-Pierre de Carlos Duen! ¡Jean-Pierre de Carlos Duen! ¡Narajas son azules! ¡Larga de aquí! ¡Usted es un psicópata! ¡Ay! ¿Y tu pistolita? ¿Qué? ¿De seguro se la guardaste a tu maric*** esta, verdad? Mana, ¿dónde la pusimos? Ay, no sé. De modo, mi James. Vamos a estar y queremos trocar a otro lado. ¡Vate! ¡Larga de mi salón! ¡Espero hazlo! Sí. ¡Malditos locos! ¡Los odio! ¡Las odio! ¡Mi pelo! ¡Ay, mi mana! Vamos a ver de dónde es de arriba de abajo. ¡Órale, sáquense ya! ¡Sáquenos de estilizar, Mari! ¡Sáquenos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Sí, me largo! Pero al rato te caemos a tu boda. ¡Ay, no! ¡Ay! Ya moriré. Ya saben, si quieren tener todos los lunes un capítulo clásico del Duende con buena calidad de video, buena calidad de audio, ¡suscríbanse! ¡Suscríbanse ahí arriba! ¡Pongan sus comentarios! que seguramente me valdrán madres. Pero ahí nos vemos. ¡Ay, pero qué bonito!